Me pregunta, ¿cómo empezó todo este sueño, César? ¿Cómo empezó? ¿Quién es el culpable de que juegues? ¿Cuál es tu hermano? ¿Tu papá? Pues, no, mira, bueno, afortunadamente, como sabes, tengo un hermano gemelo, Arturo, no sé si sabía así, Arturo Salazar es mi hermano gemelo, al cual a mí me ha ayudado bastante porque a lo largo de toda mi carrera como deportista, pues el tener a alguien de un mismo nivel, es cierto, un nivel muy parejo, pues te ayuda a que estés entrenando fuerte, te estés manteniendo, ¿no? Pero obviamente tanto él como yo y mi hermana Imelda, este... Ah, tienes una hermana. Imelda, sí, una hermana más grande, ya jugó profesional un tiempo y en día ya no, ya lo hace por hobby, ¿no? Este, pero todo, todo, sí he llegado hasta donde he llegado gracias a mi papá, ¿no? Desde muy pequeñito siempre lo vi jugar, él, él, este, jugó o empezó a jugar squash por mi mamá, que en paz descanse, este, él se acercó, conoció un poco del squash gracias a ella, todo nació, por lo que me ha contado es algo muy casual, que ella iba a jugar con sus amigas, de repente un día él la acompaña y lo ve lo que es el squash, le gusta, le llama la atención. ¿Le gustó tu mamá o le gustó el squash? Exacto, le gustaba mi mamá y después le gustó el squash, ¿no? Por lo que me dijeron, ¿no? Entonces, este, pues sí. Sí, 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 y así fue como, de hecho ellos empezaron a jugar en el, había un squash, en lo que es la entrada, la entrada principal de Praketangamanga, había... La 1. Ajá, la 1, exacto, este... ¿Dónde está el 7B? Había, hay, no sé, no recuerdo, es Tour 3 Pizza, algo así, o no sé, que había alguna... Estabas entrando, hay una primera glorieta, ahí está la... Hay una primera glorieta pasando, ajá, por ahí. Ahí había una cancha, o canchas creo, o algo así, me platicaron. Entonces, este, ahí van a jugar y ahí papá conoció lo que fue el squash, le encantó, este, se picó así demasiado con el deporte. Empezó a buscar en qué lugares aquí en San Luis, este, jugaba en squash. Obviamente al principio también me platican en otras donde iba, jugaba, los retaba, la gente a veces no quería jugar con él. ¿Por qué? Porque obviamente es como todo. Hoy en día que está muy de moda aquel pádel, este, pues uno quiere jugar pádel, pues con parejas que siente que va a entretenerse un poco, a sudarle. Y eso le pasaba a él también, llegaba y retaba y, ah, sí, ahorita, ¿no? Y que no quería jugar con él, ok, porque apenas empezaba. Y así como que todo ese proceso no nos llegó a platicar, este, tanto le gustó el squash que se empezó a empaparse un poquito más del deporte, a ver muchísimo, este, a acercarse a gente que había jugado squash durante más años. Él a sus 30 años más o menos empezó a, o conoció el deporte, imagínate, ya grande. Sí, este, entonces, sí, empezó a estudiarlo, acercarse a mucha gente del medio del squash y así fue como empezó él a aprenderlo, a mejorar la técnica, todo. Nos llevó desde ya, bueno, pasando los años nos llevó también a acampamentos, a cursos en Canadá, en Estados Unidos, con los mejores entrenadores del mundo. Y, y, y te digo, pues eso a él le ayudó bastante para aprenderlo, eh, yo creo que hoy en día, eh, no por ser mi papá, pero yo creo que es, este, de los mejores entrenadores para, para, para lo que es transmitirte la, la técnica. Ok. Cuando vas empezando, siempre lo he dicho, yo creo que él tiene, o aprendió esa, esa, eh, poder transmitir a los jugadores jovencitos, porque a veces hay que tener bastante paciencia, este, para transmitirles lo que es la técnica en el squash, el agarre de la raqueta, ¿no? El movimiento, todo eso él, para mí es de los mejores para poder transmitirle a, a jugadores pequeños, todo ese tipo de, esas bases para, 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 para cuando van empezando, ¿no? Este, entonces fue por él como, por como iniciamos en, en este, en este deporte, desde pequeño siempre queríamos estar jugando con él, a veces ni lo dejábamos a él jugar, ¿no? Y así fue como estábamos ahí, entonces, pues desde pequeño siempre quieres tratar de, de, de imitar o de hacer lo que hace tu papá. Nos llevaba al club al punto verde y desde ahí empezábamos a, a, a jugar squash, a estar en una cancha de squash, te familiarizas con todo, con todas esas sensaciones. Entonces, este, después de ahí nos pasamos al club 2000. Ok, en el 2000 también tuvieron. En el 2000, ahí jugamos lo que fue nuestra etapa juvenil, prácticamente, hasta los 20 años más o menos. Y a los 20, 21, este, mi papá, el ingeniero López, habla con él, le, le, le ofrece ahí la oportunidad de poder seguir a la loma, de entrenador, que le interesaba, porque empezó el proyecto del, 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 de la loma, este, en ese entonces para. Compran, por ahí del 2000 creo, pura, un poquito antes, ¿no? Sí, exacto, pero con la idea de tener a lo mejor de cada disciplina, que se llevaban a lo mejor de raquetbol, lo mejor de taekwondo, lo mejor de squash, lo mejor de natación. Y ese era el proyecto, ¿no? Tener ahí a, a lo mejor de cada disciplina, que, que estuvieran ahí, este, atletas, este, con futuro para que cada vez que se volteara a ver el club deportivo La Loma, este, se hablara de, 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 este, pues sí, de, de, de un, no un club, sino de un centro de alto rendimiento. ¿Me explico? Con esa finalidad se, se empezó ese proyecto, recuerdo bastante. Y que, bueno, oye, lamentablemente por ahí han ido cambiando unas cosas ahí en el club y no, no, no está como estaba antes, pero bueno. Pero, pero sigue, pero sigue creciendo, sigue creciendo de entrenador. Sí, sí, papá sigue por ahí, sí, sigue de entrenador, ya tiene varios años y ahí hemos estado en toda nuestra, nuestra etapa a nivel, como lo que es nivel profesional, ¿no? Tanto mis hermanos... ¡Tudo rival!